En medio de la multitud de fieles devotos, la imagen de la Virgen de la Merced recorrió este domingo 24 de septiembre las principales calles y avenidas de la ciudad de León. Durante la homilía del 105 aniversario del patronazgo en el santuario de Nuestra Señora de la Merced y en presencia del clero diosesano y autoridades locales, el obispo de la diócesis de León, Monseñor César Bosco Vivas Robelo, afirmó que los leoneses con obediencia renuevan cada año el compromiso con María Santísima. El cortejo procesional salió del santuario a las 12 y 20 del mediodía. El sonar de la sirena municipal fue acompañada por bandas musicales de colegios católicos y fuertemente resguardada por la Hermandad de la Merced y miembros de la policía. Monseñor César Bosco Vivas Robelo